Impuestos Nacionales informa que las recaudaciones de enero a la fecha, agosto concretamente, desde 2022, crecieron en un 24% en relación a las últimas dos gestiones. Hasta la fecha se logró recaudar 23.939 millones de bolivianos. Impuestos Nacionales informa que de enero a agosto lograron recaudar 23.939.5 millones de bolivianos, lo que significa que crecieron en un 24% en relación al 2021. La recaudación corresponde únicamente al mercado interno. Cuando hablamos y nos referimos particularmente a mercado interno, estamos hablando de los impuestos que los bolivianos pagamos aquí en el país al momento de comprar y al momento de vender. Es decir, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y otros impuestos como el ICE, el RSIBA, que son parte del mercado interno. El mayor aportante en este caso es el impuesto al valor agregado, con 6.200 millones de bolivianos, seguido por el impuesto sobre las utilidades de las empresas y el impuesto al ICE. El impuesto al ICE ha participado hasta agosto con 1.174 millones de bolivianos. La gestión pasada, 1.080 millones. Finalmente, aseguró que los sectores más aportantes son el comercio, industria y construcción. La meta para fin de año es llegar a recaudar más de 32 millones de bolivianos.